Guanentá, el gran cacique. Ya asentado en Bogotá, Martín Galeano, capitán del rey bajo el mando de Gonzalo Jiménez de Quesada, recibió la orden de someter los pueblos aledaños. De su propia iniciativa, Galeano aportó una ferocidad y crueldad innecesarias para cumplir su misión. Los pequeños pueblos fueron arrasados, sus gobernantes asesinados y el régimen español instaurado. En su campaña de exterminio, Galeano llegó al río Chicamucha. Se encontró con un extraño pueblo cuyos individuos eran altos y delgados. Su te es clara, adornados con joyas, aficionados a dibujar figuras geométricas y simétricas. La fisonomía de este pueblo difería en todo a la de los demás naturales. Seguramente a juzgar por las barbacoas que encontró abandonadas y por la abundancia de peces provenientes del gran Yuma, vivían de la pesca. En el silencio de la noche, las caracolas y las flautas hacían lejanas noches de fiesta. Desde la ribera del río Chicamucha, pudo observar los farallones de la alta meseta de donde provenía la música y en donde seguramente vivía aquel pueblo. El capitán Galeano se guardó las mantas, la sal y las miniaturas de oro que encontró abandonadas en las playas del río. Desechó los calabazos que contenían unas hormigas descomunales y negras, tostadas al fuego. Pensándolas venenosas, dado el tamaño del abdomen, y siguió con sus seis jinetes y cuarenta hombres de a pie, el empinado y tortuoso camino hacia las mesetas. Las versiones que recibió Guarenta de sus espías describían a los españoles como demonios que expedían un olor fétido debido a la extraña costumbre de no lavar sus cuerpos. Pronto la meseta de Géridas, rebautizada años después como la mesa de los santos, se pobló de gritos, relinchos, ruidos a pólvora y sobre todo de ese olor agrio que despedían los soldados españoles. Como un río subterráneo que por fin encuentra su salida a la superficie, la historia sale a la luz. Es una historia no oficial, guardada y pasada de boca en boca por los descendientes de ese pueblo. El recuerdo de cómo fue muerto su cacique y exterminada su estirpe, las honras fúnebres y su lugar del enterramiento. Nazaria, anciana descendiente Guane, hoy recuerda la historia de un joven príncipe perseguido por la muerte. Seis jinetes poseídos por la muerte para matarlo, la muerte disfrazada de jinete y los pastizales de Géridas, el escenario del acoso. El pueblo que lo amaba había guardado en la mochila del joven cacique cuatro poderosos encantamientos. Narra Nazaria como el príncipe había echado a correr por los campos, perseguido por las bestias de a caballo, y como sacó el primer encantamiento de su mochila, pedruscos de oro, que en tirándolos a las patas, la codicia había los detenido de momento, mientras él volvía a tomar ventaja. Alcanzado de nuevo, les arroja una peineta con larguísimos cabellos, en los que las patas de las bestias se enredan, derribando a los jinetes, mientras el fugitivo escapa. Por tercera vez asediado, el príncipe les arroja entonces aceite de higuerilla, en el que los caballos resbalan mientras él prosigue la huida. Finalmente, la llanura se interrumpe en un despeñadero cortado a pico por la naturaleza, y se enfrenta al abismo. No tiene salida. Lo rodean para darle muerte con sus lanzas, pero el joven príncipe saca de su mochila el cuarto encantamiento, un calabazo que contiene encerrado un gas de 10.000 colores. La explosión de luz que sobreviene a la apertura, deslumbra a los perseguidores, con lo que el joven cacique gana el tiempo necesario para desaparecer volando hacia lo profundo del abismo. Hoy cuentan los ancianos campesinos que el cuerpo del cacique fue rescatado de las profundidades por un pájaro inmenso y devuelto a su pueblo. Narran que muerto Guanentá fue acompañado por una larga fila de hombres, mujeres y niños, que los lamentos de las flautas, ocarinas, maracas y caracolas hicieron llorar a la tierra misma. Dicen que el cortejo se detuvo en un punto de la meseta y que solo un pequeño grupo, los músicos entre ellos, prosiguió con el cuerpo, desapareciendo en el horizonte, en un desfile mortal hacia la boca de la tumba, en la entraña de su tierra sagrada. El resto de su pueblo regresó a sus casas para morir de poco en poco, de año en año, por la vil viruela y la enfermedad del cámara, traídos entre otros males por los españoles, agotados en las minas de oro, encerrados en los cercos para indios de Chalalá, Curití, Bucaramanga, Chanchón, Oiva y Móncora. En pocos años se extinguen acosados por el hambre, se disuelven, son tomados como sirvientes y las mujeres dan a luz a olvidadizos mestizos, hijos de nadie y de todos, a nosotros. Casi 500 años después, don Alfonso, campesino, criador y pastor de cabras, accidentalmente encuentra una caverna. Por una estrecha boca se introduce en ella y la recorre cauteloso. Primero deja atrás a dos guerreros que resguardan la entrada, después descubre a cinco ancianas y a un niño, acompañados por un guerrero. Más adelante, da con cuatro guerreros más, sus lanzas firmemente dispuestas al ataque y que impiden el paso hacia los restos de un hombre principal. Sigue don Alfonso a otra cámara, donde hay ocho músicos sentados en disposición de tocar sus flautas, caracolas, maracas y ocarinas. Un poco más allá, algunos hombres, mujeres y niños amortajados. Los cuencos con veneno en casi todas las manos. Don Alfonso atacaba a vos y compara lo que le enseñaron sus mayores sobre la posible ubicación de la tumba del cacique. Comprueba que era cierto que se encontraba cerca una piedra de moler maíz con siete manos. Supo que las dos señales, pintadas en el farallón y las luces, visibles desde el río en las noches de abril, apuntaron siempre a la tumba y que la tradición oral no había mentido. Que las señales dejadas eran ciertas y que el lugar por donde en el horizonte se había perdido el contejo fúnebre, descrito una en mil veces por los campesinos de la mesa de los santos, correspondía exactamente al lugar en donde por accidente, siglos después, encontró la sepultura. A esta casa del libro total, hoy llegan los investigadores, los huaqueros, las mujeres y hombres que repiten las narraciones oídas a sus abuelos, los médicos forenses que reconstruyen la apariencia física de los huaños. Lentamente llegan los viejos libreros, los pintores, los escritores, los ingenieros, todos movidos por el amor a los naturales de esta tierra, por el amor a sus ancestros. Y esta casa del libro total, les abre sus puertas a todos, para que las páginas se escriban, para que la historia se corrija, para recuperar una identidad que pensábamos para siempre perdida. Hoy, más que nunca, Santander se revela. No, no. Gracias por ver el video